Ella me tiene hablando Spanglish, hablando Spanglish Baby, don't you understand me, no Eso ahí sabe dulce como candy Le di una Mercedes, andaba en un Camry Tú ya sabes dónde you can find me Ella me tiene hablando Spanglish Baby, don't you understand me Eso ahí sabe dulce como candy Le di una Mercedes, andaba en un Camry Tú ya sabes dónde you can find me Ella tiene un cuerpo fenomenal Si no es ropa de diseñador, no se pone na' Baby, for real, tú me pones mal Pa' su cumpleaños, va a comprarle un out the mall Pa' que tenga un happy birthday Papá, el men, el man, a tanyen y la verde Si la ven llegar conmigo, ellos se muerden When we fucking say my real name Yo soy un player, baby, como Hugh Hefner Si lo hace rico, puede que de ti me adueñe Cuando se queda conmigo, ella no duerme Está a punto de ganarte el working back Hermes You're a bad girl, I can see it in your eyes Always in my mind, baby, tell me why Tengo el creepy, if you wanna get high Pull up with your friends, so I'm on my way with J.I. Ella me tiene hablando Spanish Baby, don't you understand me Eso ahí sabe dulce como candy Le di una Mercedes, andaba en un Camry Tú ya sabes dónde you can find me She got a nigga speakin' Spanish I'll make you learn a different language I don't wanna leave you stranded Translate the way I feel, just show you understand it Don't wanna say it, you get it What you want, you gon' get it Nobody gon' fuck you better, you know that I can tell when you fed up Need someone to keep your head up I know you don't wanna let up Don't hold back, no Know you hate it Assuming I'm doin' something I'm not Is always your favorite, alright You know I hate it Peepin' your movements You always assume what you be doin' is alright Cara de niño, arma de hombre Cara de niño, arma de hombre Tell me what you want from me Tell me what you want from me, oh 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 Tell me what you want from me Tell me what you want from me, oh 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 Ayy, ella me tiene hablando Spanish Baby, don't you understand me Ayy, eso ahí sabe dulce, como candy Le di una Mercedes i andaba en un Camry Tú ya sabes dónde you can find me Aja y ella me tiene hablando Spanish Baby, don't you understand me Yeah